El Hyperloop busca ser un nuevo medio de transporte, que consiste en un tubo gigante capaz de albergar varios vagones, que utilizando baja presión y magnetismo, podrán mover cientos de pasajeros a una velocidad de más de 1200 km por hora, siendo más rápido que un avión, pero con sólo el 10% de su energía. El Hyperloop fue ideado por el genio Elon Musk, que recordaremos por fundar empresas como Tesla Motors, lanzarse a la conquista de Marte con SpaceX, o aparecer en un pésimo episodio de los Simpsons. Además de evitar el tráfico de las grandes ciudades, tampoco dependerá del clima para poder operar. Los pilares que sostienen al tubo conductor son antisísmicos, y todo está manejado por un sistema computalizado, por lo que no requiere operador, sin contar que la energía que utiliza es obtenida del sol, pues todo su trayecto cuenta con paneles solares, haciendo de este un medio 100% sustentable. Aunque todo esto aún se encuentra en prototipos, se está buscando por todo el mundo el país en el cual implementarse por primera vez, y tras recibir más de 2600 solicitudes de todo el globo, sorprendentemente México es uno de los 35 semifinalistas. La ruta propuesta que unirá la Ciudad de México, Querétaro, León y Guadalajara, en tan sólo 47 minutos, compite contra el Reino Unido, China, India y Australia, entre otros, y de realizarse, aportará al país nuevas oportunidades de negocios, atraerá la inversión extranjera, disminuirá la contaminación, impulsará el crecimiento económico, y lo más interesante es que se busca que sea completamente gratuito para los usuarios, pues se planea financiar por medio de la publicidad. El proyecto, que tendrá un costo aproximado de 150 millones de dólares, ya cuenta con los fondos proporcionados por inversores privados. Elon, a un debate con su equipo, la mejor opción, y de resultar ganador nuestro país, el Hyperloop México, entrará en funcionamiento en 2018. ¿Qué piensas al respecto? Para Main Watchers, yo soy Snoop y Aaron. ¿Qué ambiciosos proyectos de ingeniería se han llevado a cabo en México? ¿Qué ambiciosos proyectos de ingeniería se han llevado a cabo en México? ¿Qué ambiciosos proyectos de ingeniería se han llevado a cabo en México? ¡Hasta la próxima!